Hola guerreros, buenos días. Hoy es 17 de septiembre. Desde que vine de mis vacaciones, de mi semanita de vacaciones, no me he pesado. Ya me puse a entrenar desde ayer, lunes. Estoy ya llevando la alimentación bien, vamos, no me he pesado porque seguro que había cogido algo y no quiero disgustarme. Vamos a darnos esta semanita antes de volvernos a pesar, entrenando duro como siempre. Y bueno, con esto de la gota fría que ha habido estos tiempos, no hemos salido a correr ni ayer ni hoy. Nos hemos quedado aquí en el dojo haciendo bicicleta y ahora me toca grabar el directo, que no va a ser directo, de los martes y jueves. Pero me he dejado el trípode, así que vamos a tener que improvisar un trípode. Y aquí tenemos el trofeo de la batalla de Toledo, no me acuerdo de cuál fue esta, de la 6, que va a ser un trípode a la altura. Fijaros qué trofeito más bonito, aquí con su pergamino, pues quitamos el pergamino y vamos a colocar el móvil. A ver qué tal es. Se queda ahí, perfecto. Ahora tengo que ver si esto me encaja con el tatami, con el plano para que se vea. Hoy vamos a hacer dos combinaciones de patadas, dobletes, que lo llamo yo, que son muy buenos para point fight. Aprovechando y así mato dos pájaros de un tiro y entreno ya para el Diamond Nationals. Así que nada, vamos a entrenar. Dos expertos en artes marciales que han pasado los 40, se han propuesto un nuevo reto. Tienen 100 días para volver a ponerse en forma y competir una última vez. Pero esta no será una aventura cualquiera. Porque viajarán a uno de los opens más importantes de los Estados Unidos. El Guerrero Interior. Operación Diamante. Hola Colombia, soy Nacho Serapio, campeón del mundo de artes marciales. Y yo, José Marín, campeón del mundo de artes marciales. Y además, experto en Geyizu y Jairo. Venga, vamos a repetirlo. Hola Colombia, soy Nacho Serapio, sexto Dan de Kempo y campeón del mundo de artes marciales. Yo, José Marín, quinto Dan de artes marciales. Hola Colombia, soy Nacho Serapio... Y yo, José Marín, campeón del mundo, quinto Dan y... ¡Hola Colombia, soy Nacho Serapio, sexto Dan de Kempo y campeón del mundo de artes marciales! Y yo, José Marín, campeón del mundo, quinto Dan, experto en Geyizu y Jairo. ¡Jajal chides, tío! Hola Colombia Vamos a estar los días 26 y 27 de octubre En el primer seminario de artes marciales YKF en Colombia Y vamos a compartir con ustedes un montón No se pierdan esta oportunidad Ya saben que están todos invitados Así que los esperamos Si los esperamos lo hacemos Bueno esta puede valer Vamos a hacer Hola Colombia Soy Nacho Serapio Hola Colombia Soy Nacho Serapio Cintrón negro sexto grande tiempo Y campeón del mundo de artes marciales Y además soy el CEO y fundador de Dragon Una marca de protecciones que además tiene una revista Y que además tiene una página web donde la gente puede aprender online a través de ella Vamos a estar los días 26 de octubre En el primer seminario de artes marciales y KF en Colombia Y vamos a compartir con ustedes todo el temario de competición que se realiza en IKF Full Tempo que es una modalidad de combate al KO muy parecida a la SMA Semi Tempo que es una modalidad un poquito más suave de combate al punto Y también knockdown en combate al KO También trabajaremos el manejo de katana que es la palabra japonesa Donde la tendremos un poco de llenos, desenvainada, desenvainada, cortes Y luego trabajaremos aprendizos, besos, bloqueos, ataques y demás Y terminaremos todo esto con un seminario de introducción a las XMA A las artes marciales acrobáticas Y también un seminario oficial de arbitraje IKF Recuerden que se entregará solicitados la asistencia de arbitraje IKF Y bueno desde aquí queremos dar un gran agradecimiento a la fundación Okami Y al Cijan Daniel Tabárez Presidente de la Federación Colombiana de Tempo Que han hecho posible este evento Y por supuesto a IKF que está apoyando al Shensei Al Shensei Ya le acabo Pues sí Hola Colombia Por eso piensan esta gran experiencia Que están todos invitados Así que los esperamos Hola Colombia Las modalidades oficiales de Kenpo de la IKF Para que... Bueno ya la he cagado Pa 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 Cada vez que le doy a grabar te vuelves a poner a hablar Hola Colombia Soy Nacho Serapio Cinturón Negro Sexto Dan de Kenpo Y campeón del mundo de artes marciales Y yo José Marín Campeón del mundo de artes marciales Y mane... Hola Colombia No se pierdan esta gran experiencia Están todos invitados Les esperamos Me ha quedado un poco raro este team aquí Hola Colombia Soy Nacho Serapio Cinturón Negro Sexto Dan de Kenpo Y campeón del mundo de artes marciales Y yo José Marín Campeón del mundo de artes marciales En el manejo de Katana Y experto en Jairo y Kenbisu Y por lo espectacular que es su competición Muy parecida y muy... Ya la he cagado otra vez Pero íbamos guay Hola Colombia No se pierdan esta gran oportunidad Y esto Te he quitado lo de la experiencia Ya no lo has querido repetir Claro Cago en ti Cago en ti Hola Colombia También trabajaremos el estilo tradicional de Katana Que es la espada japonesa tradicional de Katana Y knockdown que es combate al Kaon También trabajaremos la Katana que es el estilo de las palas japonesas tradicional de Katana Y también trabajaremos la Katana que es el estilo de las palas japonesas tradicional de Katana Así que los esperamos He estrabado ahí un par de veces Hola Colombia Que se entregarán certificado de asistencia y arbitraje y can Que se entregarán certificado de asistencia y arbitraje y can Y están todos invitados Los esperamos No se Hola Colombia Soy Nacho Serapio Cinturón negro sexto Dan de Kenpo Y campeón del mundo de artes marciales Y yo José Marín Campeón del mundo de artes marciales En el manejo de Katana Y experto en yaido y kenyisu Y además soy el fundador de Dragon Que es una empresa de artes marciales Que tiene una página web de formación online Que tiene una revista en papel De esas que ya casi no se ven Y además una marca de kimonos y protecciones Que actualmente es la patrocinadora oficial De la Federación Colombiana de Kenpo Vamos a estar los días 26 y 27 de octubre En el primer seminario de artes marciales IKF en Colombia Y vamos a compartir con ustedes Las modalidades de competición más importantes Dentro de la International Kenpo Federation Como son Full Kenpo Que es una modalidad de combate muy dura Parecida a las MMA Con lucha en pie y lucha en suelo Semi Kenpo Que es una modalidad intermedia De combate al punto Muy seminada en todo el mundo Muy popular Y también haremos Knockdown Que es combate al KO También trabajaremos la Katana Que es la espada japonesa tradicional Donde trabajaremos Jaido Que son desembaines y cortes Y Kenjitsu Que son ataques y bloqueos Y terminaremos todo esto Con un seminario de introducción A las XMA O artes marciales acrobáticas Y con un seminario De arbitraje oficial De la International Kenpo Federation Recuerden que también se entregarán Certificado de asistencia De arbitraje y KF Así que queremos aprovechar Esta ocasión también Para felicitar y agradecer A la Fundación Okami Al Sijan Daniel Tabárez Y a la International Kenpo Federation Por haber hecho posible este sueño Así que no se pierdan Esta gran experiencia Y están todos invitados ¡Los esperamos! Le hemos hecho el vídeo de introducción Al... Al guerra de interés Al guerra de interés Yo no sé cuántas tomas falsas Hemos podido hacer Del vídeo de esta presentación Madre mía Lo que nos ha costado Nos ha pasado de bajar Motos, coches... Sí Cuando lo hacíamos bien Pasaban motos y coches y demás Vaya desastre que somos José va así vestido por la calle O sea, iba a comprar el pan así Me da una barra de pan Y si tiene huevos una docena Toma niño Las doce barras de pan Pero esas no son maneras De pedir esas cosas ¡No! 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 ¡No!